Una vueltita, vueltita vamos A la cámara, va, hasta la cámara Matadora Oye, oye Ya apareces al zapazo de la playa de la rosa Vamos a bailar una fotografía que hemos ensayado muchísimo Ay, Dios mío Otra, otra policía ¿Qué eres? Que no es policía, ¿qué cosa es? Mira, se está grabando Está dando un arregazo Bueno, sí, sí, es policía Es la mamá de Jali Berry, no entiendo qué eres tú La mamá de Jali Berry Por cierto, tuve que venir disfrazado Yo he venido disfrazado de Larry ¿De qué? De Larry ¿Cuántas veces le das a Larry? Oye, hoy